Hey que onda como estan? Yo soy Pinky y hoy hablaremos de las promesas que hacemos siempre cuando empieza un nuevo año Punto numero uno, sin ofender a los presentes, bajar de peso Yo creo que es la mas común y en este caso de las mujeres Por que esperar a dejar de tragar cuando empieza un nuevo año? Y empiezan las inscripciones en todos los gimnasios sabidos y por haber de toda la república mexicana y de todo el mundo Tras, 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 un mes, dos meses, tres meses, del cuarto de abril para allá Empiezo a bajar y a dejar todo sin terminar, como toda la vida Así que no esperemos hasta que sea año nuevo para empezar eso Oiste gordo? Segundo, dejar de fumar, ese es para todo el mundo en general uno de los propósitos Más imposible en este mundo Por que? Se han visto las cajas de los cigarros? Fumar te mata Fumar Para que la raza deje de fumar Así que también, todo el mundo sabemos que no vamos a morir lentamente, mas dolorosamente Pero sigan fumando Así que no esperen a que empiece otro año Para dejarlo de fumar Aldo y punto Tercero, terminar un proyecto que dejaste inconcluso Sea de cualquier tipo Sea A lo mejor empezar ese negocio que dejaste sin terminar Decir lo que querías decir cuando no lo hiciste o no lo quisiste hacer O simplemente Tocar un instrumento musical En mi caso Yo dejé sin tocar el bajo En el tuyo Que fue? En resumidas cuentas El show Esta así Simplemente el primero de enero Y enero es un día mas Que celebra Con un fiestón y un pedón Eso es bueno Pero no hay que esperarnos A que sea El primero de enero Para empezar Pero no hay que empezar El primero de enero Hay que empezar el día de hoy Y no importa No importa lo que hagamos mañana Porque no sabemos si vamos a amanecer vivos Señores Yo los veo la próxima semana Yo los veo la próxima semana Así que disfruten la vida Feliz año nuevo a todos Las mejores vibras Y aquí andaremos Si tienes internet Aquí van Adios